Esta simpática criatura es una beluga, y no solo son unas criaturas increíblemente bonitas, sino también muy inteligentes. Estas ballenas del Ártico son conocidas por su peculiar forma redondeada en la parte superior de su frente, llamada melón. Está formada por lípidos y es increíblemente flexible, por lo que resulta muy blanda al tacto. El melón no solo las hace más adorables, sino que también es una herramienta esencial para ellas. Les ayuda a hacer ruidos ensordecedores en forma de chasquidos y silbidos, que usan para comunicarse e incluso para cazar. Cuando cazan, estos chasquidos de ecolocalización rebotan en sus presas y proporcionan una visión audible de su objetivo. También son conocidas por su carácter juguetón y a menudo se las puede ver jugando a pillarse o incluso jugando a buscar la pelota con pescadores. También tienen un gran sentido de la curiosidad y a menudo se acercan a los barcos o incluso a humanos que estén en el agua. No solo es un placer observarlas, sino que también un increíble recordatorio de que nuestros océanos están repletos de increíbles e inteligentes criaturas.